Este inicio de curso escolar ha sido muy especial para los alumnos del CEIP Castel de Pop en Murla, el primer centro educativo con edificio propio de esta localidad alicantina. El presidente Alberto Fabra ha sido el encargado de inaugurar esta infraestructura que ejemplifica la apuesta del Consejo por la Educación Pública y de Calidad. La comunidad lidera la reducción del abandono temprano de la educación a nivel nacional durante 2013 y apuesta por el plurilingüismo. De manera que todos los alumnos de infantil estudian ya en castellano, valenciano e inglés. Posteriormente el jefe del Consejo ha inaugurado el CEIP Acequión en Torrevieja. En total son más de 15.000 alumnos los que han estrenado instalaciones educativas desde 2011. Cuando acabemos el curso que viene vamos a tener el 75% menos de aulas prefabricadas que hace cuatro años. El compromiso por tanto es ir mejorando las infraestructuras, ir mejorando el equipamiento, ir mejorando los instrumentos y las herramientas para que podáis tener más oportunidades para ofrecerle más conocimientos a los niños. El presidente Fabra ha aprovechado su visita a Torrevieja para confirmar que esta localidad tendrá un nuevo colegio en cuya licitación se está trabajando. Además, el jefe del Consejo ha anunciado que a mediados de octubre empezarán las obras del comedor del Colegio Inmaculada Concepción. Buenas noticias que demuestran el esfuerzo del Gobierno valenciano en mejorar las infraestructuras educativas en la comunidad y ofrecer las mejores condiciones a los alumnos para que puedan tener la mejor formación para su futuro.